Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Sino Noca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de este producto. Quiero contarles algunas cosas. Esto ya lo hice. La primera vez que lo hice les mostré lo que era, les conté de qué se trataba. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Me suscribí por una suscripción de tres meses solamente. Se pueden suscribir por tres meses, perdón, un año o pueden comprar una sola caja. PostLive es una empresa que vende o despacha moscas a domicilio en caja. En Estados Unidos es como común este tipo de despachos mensuales de cosas en caja. Hay cajas de EDC, de distintas cosas pueden encontrar, pueden googlear. Yo me suscribí a PostLive para probar si es que llegaba a Chile o no. Y es aquí la parte que les quiero contar. Voy a hacer una unboxing de esto, de lo que trae. Mientras tanto, esta es mi tercera y última caja. La primera llegó bien, la tercera llegó bien, pero la segunda está perdida en correos de Chile. Bueno, ahí está mi nombre. Borré algunas cosas antes de cortar acá. No tengo idea de lo que hay. Esta es la serie guía. Hay una serie que es un poco más barata y trae menos cosas. Por lo tanto, si se quieren suscribir, tienen que revisar bien qué trae y qué no trae. Lo dejan nuevamente en la descripción del video para que vean. En ese primer video expliqué de qué se trata este tema de PostLive. Hoy día solamente quiero mostrarles qué viene en mi última caja. Para repetir, en la caja guía viene un librito en donde traen cosas de pesca y explican más o menos las moscas. Hay unas cosas para llenar, para estar techolito. No les voy a dar la alarma de mostrarles eso. En esta ocasión, ¿qué trae? Para que se hagan una idea, la caja cuesta 46 dólares, pero en total uno obtiene mucho más cosas por su dinero. En este caso, viene un par de moscas. O sea, lo principal de estas moscas viene un par de cada una, me caen en la serie guía. En este caso vienen además, se agregan rings para típet. Son pequeños anillos de acero de 2 milímetros. Viene también una herramienta para hacer nudos. En esta ocasión, en cada ocasión vienen cosas distintas. Y acá salen más o menos los precios para que uno se haga una idea. Que si es que los compras por separado, sale mucho más caro que suscribirse a esta caja. Blackfire Clip Light es una linterna que se puede pegar, ya lo vamos mirando, al gorro. Una bandana de PostFly. Y un líder y un sticker de PostFly. Vamos entonces a mirar. En esta ocasión, vienen las moscas Guide Series de PostFly. Vienen dos de cada una. Estoy mirando acá. Vamos a sacar. La primera vez que vienen con este papel. Vamos a ir pescando mucho o comprando mucho esta caja. Vienen dos ninfas. Que es el Cádiz. Dos ninfas. Dos ninfas de... Pupas de Cádiz. Dos goda de Cádiz. Dos moscas de Fon. Dos. El Cádiz. Ese es como bastante en Cádiz. Seguramente es por el... No sé por qué será, pero bueno. Eso es todo lo que viene en moscas. Después que tenemos... Una linterna. Se pivotea. Se prende ahí. Aquí tiene el clip. Bueno. Eso es la linterna. El único problema que tengo con estas cosas es que... Claro. Usa tres pilas de reloj y anda a encontrar esas pilas. Ya. Ahí ya no me gustó nada la linterna. No importa. Sigamos viendo. Una herramienta para atar nudos. Si quieren que haga... Una... Un video solo de la herramienta. Háganmelo saber. Porque esta herramienta es bastante conocida. En realidad es relativamente... Famosilla. Así que si quieren que haga un video... Me lo hacen saber. Pero es una herramienta para hacer nudos. Aquí está... La bandana de la marca. En este caso... De Port Fly. Bacán. No creo que sea... Es como un arreglón. No se ve tan estética. Aquí están algunos detalles. Diseñados por Peter James Glenn. Es efectivamente... Es 30% algodón. Y 70% polixto. Finalmente... Aquí vienen... Los anillos. O tippet rings. Como les dije. De 2 milímetros. Hay un poquito más grandes. Que se usan... Para la pesca de salmón. Que me parece son de 3 milímetros. Están los tippet rings. Y para finalizar... Un líder en este caso... Es un 5X. Y ahí muestra algunos nudos. Es de... Me parece que es de 9 pies. Eso es lo que trajo... Ah no. Momento, momento, momento. Era una calcamonía. River Vibes. Al parecer me gustó un poquito más. La primera que me llegó. Voy a dejar aquí en la mesa lo que trae. La primera que me llegó incluso venía uno de estos vasos. Que en este caso es por... De hacer inoxidable. Tien cantín. Bueno. Eso me llegó antes. Para resumir. Están entonces los anillos. El tipo para hacer nudos. La meta para hacer nudos. La calcamonía. El líder. La bandana. Vamos a poner. A ganar mejor. Así. La bandana. El líder. Las moscas. Y finalmente... La linterna. Eso es todo lo que venía. Ese es el unboxing de hoy. Eso es lo que les quería costar. Más que nada. Independiente del unboxing. Porque aproveché de mostrárselo. Lo importante que les quería contar. Es que la segunda caja está perdida en correos. Y además. Contarles que mandé un correo. A correos de Chile. Y me contestaron que no me pueden ayudar. No saben dónde está la caja. Porque no está pagado el tracking dentro de Chile. Así que está pegada. Desde noviembre. En alguna parte. Fui a correos de Chile. Hoy día en la mañana. Y me dijeron que estaban en Santiago. Y los de Santiago me contestaron por correos. Que no saben dónde están. Así que lamentable. Por el servicio que está prestando correos de Chile. Espero que me lleguen. Hay cosas que están pegadas en correos de Chile. Desde abril. Y me están llegando recién. Así que es probable que. La caja número 2. Me llegue quizás cuando. Si hay algún otro suscriptor del canal. Que se suscribió a estas cajas. Por favor que me deje aquí. En los comentarios del video. Como ha sido su suerte. Con estas cajas. Y si le han llegado todas. Repito. En mi caso. La segunda. Está perdida. En alguna parte de correos de Chile. Eso era todo. Lo que tenía. Para mostrarles hoy día. Antes de despedirme. Quiero recordarles. Que estoy haciendo salidas guiadas. Pueden agendar su salida. Acá en www.simonuca.comosca.cl Si les recomiendo. Que tratan de agendarla. En la semana. Porque últimamente. Los fines de semana. Estoy hablando. Finales de diciembre de 2020. Este video. Seguramente la salida es febrero. Pero no importa. Ha estado complicado. Con el tema del coronavirus. Hemos estado fase 2 en Portugal. Y los fines de semana. No se puede salir. El peso subió un poquito. Justamente porque. Ahora como les he comentado. En otros videos. Estoy sin trabajo. Siganme en redes sociales. Para las cosas que te ponen a la venta. Si les gustó el video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal.